Antes de que Doja Cat tomara al mundo por sorpresa después de lanzar el video de su canción Moo, que al momento de esta grabación tiene más de 60 millones de visitas en YouTube, antes de que Doja Cat tuviera más de 2.4 millones de suscriptores en YouTube, más de 650 mil seguidores en Twitter y más de 4 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación, antes de que Doja Cat demostrara que llegó para quedarse con canciones como Go To Town, Juicy con Tyga, Tia Tamera con Rico Nasty y recientemente con Seizó. Doja Cat viene de una familia de artistas y se mudó mucho cuando era niña, viviendo en Nueva York, Los Ángeles e incluso se quedó en un ashram hindú en un punto. Antes de la música, Doja tenía algunos sueños diferentes, desde querer ser bailarina, competir en batallas locales, hasta querer ser un gurú de la belleza. De hecho, hasta publicó videos en YouTube a los 14 años, aunque creo que tomó una buena decisión al escoger el camino que terminó escogiendo. Cuando Doja encontró la música y comenzó a crear canciones, llamó la atención de un sello antes de explotar por completo cuando lanzó una canción sobre querer ser una vaca. ¿Saben cómo se le ocurrió la idea de esa canción? Bueno, pues quédense en este video porque yo se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de Antes de que fueran famosos. En este video documentaremos la vida y carrera de Doja Cat antes de la fama. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Soy Doja Cat. El nombre real de Doja Cat es Amaya Sandil Diamini, con suerte pronuncie eso bien, y nació el 21 de octubre de 1995 en Tarzana, y nació el 21 de octubre de 1995 en Tarzana, Los Ángeles. Pero poco tiempo después de nacer, se mudó al Bronx en Nueva York. Su padre, Dumizani, es de Durban, Sudáfrica y es actor, bailarín, compositor y un exitoso productor de cine. Mientras que su madre es una mujer judía estadounidense llamada Deborah, quien es diseñadora visual de marcas de ropa y en un momento fue una pintora muy talentosa. Así es que el arte parece correr por el linaje de Doja, ya que su abuela también era artista. Al ver toda la creatividad en su familia, Doja se interesó por el arte desde una temprana edad. Es por eso que asistió a escuelas de artes escénicas, estudió piano y participó en clases de baile desde la infancia hasta la adolescencia. Le encantaba cantar, pero siempre le daba demasiado miedo cantar en voz alta, por lo que practicaba en su habitación para ella sola. Ella cita una amplia gama de influencias musicales desde Yamiro Kuai, a quien ponía su madre, de Fujis y de Angelo, hasta Erika Badu, y Pharrell. Su madre le compró un CD de Amy Winehouse cuando tenía 9 años y eso le encantó. Más tarde encontró el hip hop y comenzó a amar a Lil Kim, TLC y encontró a Barry Nextdoor y Drake. A Doja le encantaba ver los clásicos de Disney, era una gran fanática de The Mask de Jim Carrey y le encantaba la película Elmo en Grouch Land. También le encantaba jugar con su Gamecube citando a Crash Bandicoot y SSX Tricky como sus juegos favoritos, los cuales por cierto son grandes juegos. Como ya lo dije, Doja se mudó mucho cuando era niña, vivió en Nueva York durante 5 años y luego regresó a California. Incluso asistió al campamento de surf Malibu Makos. Cuando tenía 8 años, vio a una de sus niñeras rapeando en MySpace. Aparentemente eso era cool en ese momento y esto le interesó a la joven Doja, por lo que creó una cuenta y escribiría batallas de rap contra otros usuarios de MySpace. Eventualmente Doja se mudó para quedarse en un ashram durante 4 años que es un monasterio espiritual. Fue ahí donde aprendió sobre el hinduismo y fue influenciada por la cultura. También fue cuando dejó de andar en patineta porque no había muchos lugares donde pudiera hacerlo por ahí. Cuando tenía 14 años, Doja comenzó a publicar tutoriales de maquillaje en YouTube con el objetivo de convertirse en una gurú del maquillaje. Ella fue a la casa de alguien para maquillarse una vez, pero la cliente nunca le pagó. Su madre se preocupó un poco por ella si es que Doja terminó bajando los videos de maquillaje de YouTube y se movió hacia su próximo gran sueño. Y aunque no pudimos encontrar ninguno de sus videos en línea, sí encontramos una de sus primeras publicaciones de Instagram que parece ser una revisión de maquillaje. Calificó a este producto como un producto de 4 estrellas que parece una calificación bastante buena a menos que fueran 4 de 10 estrellas. Sus primeros años de baile los pasó en clases de ballet y jazz, pero comenzó a hacer más hip hop y pop lock cuando tenía alrededor de 10 años. Y eso continuó en la preparatoria. Incluso estaba en el equipo de baile compitiendo en batallas en Los Ángeles. No te digo el nombre de la equipo porque nadie necesita saber eso. Y sí, pero probablemente podías encontrar algo. En el onceavo grado Doja decidió abandonar la escuela y hacer música de tiempo completo. Ella dice que de todos modos no estaba prestando atención en las clases y no sentía que la escuela fuera para ella. Estaba más centrada en su baile y su música, sin embargo, aparte de la música nunca tuvo un trabajo real en su vida. Después de abandonar la escuela vivió una vida bastante discreta y además de pasar un rato en la casa donde ocasionalmente grababa canciones, Doja realmente solo pasó el tiempo sola en su habitación haciendo música durante un año consecutivo. Tenía un colchón en el suelo con una computadora que tenía un micrófono incorporado y comenzó a grabar en GarageBand a través de instrumentales que encontraba en YouTube. Tomó el nombre artístico de Doja Cat porque estaba fumando mucha marihuana en ese momento y pensó que Doja sonaba como el nombre de una chica linda. Y la parte Cat de su nombre surgió porque tenía muchos gatos en su vida, así es que solo metió esa parte del nombre ahí. Pero ella dijo que en realidad era solo un pensamiento mientras estaba en drogas, pero se quedó con eso. Aunque dice que ha estado sobria durante dos años, así es que bien por eso, Doja Cat. Su primera canción se llamó apropiadamente The Introduction, pero después de lanzarla y dejarla durante una semana decidió quitarla. A partir de ahí publicaría canciones en línea y luego las eliminaría después de sentirse insegura sobre cómo sonaban. Pero en 2013 lanzó su sencillo debut real So High en Soundcloud. Al principio la canción solo obtuvo dos vistas y estaba bastante decepcionada, pero luego llegó a 12 vistas y un reposte, lo que fue suficiente estímulo para continuar. Ella tomó eso como una señal de que al menos algunas personas por ahí querían escucharla cantar. Y la canción creció lentamente en línea de forma natural de 12 vistas a miles de vistas. Y ahora tiene cerca de 5 millones de reproducciones en Soundcloud. Doja siguió desarrollando su sonido y estilo y publicando su música en línea mientras hacía shows locales en Los Ángeles y hacía crecer su audiencia. So High comenzó a ganar un poco de empuje y llamó la atención de los representantes de RCA Records en ese momento. La canción eventualmente aparecería en la banda sonora de Empire cuando Doja tenía solo 18 años. En 2014 Doja firmó un acuerdo discográfico con RCA Records lanzando su EP debut llamado Purr con tres R's y un signo de exclamación. Supongo que siempre le han gustado los temas de animales. Ese año incluso le abrió a Cherub, pero después de eso su popularidad empezó a apagarse lentamente. Volvió a hacer música sola en su habitación y estaba luchando por encontrar su sonido. Entonces su novio en ese momento le consiguió un teclado MIDI y ella comenzó a hacer ritmos y rapear sobre ellos. Pero mientras seguía subiendo a través de Soundcloud como una sensación underground, su primer gusto por el éxito generalizado se produjo después de que lanzó el extraño pero innegablemente intrigante. También con tres O's y un signo de exclamación. Doja sabía que si lanzaba una canción que pudiera mostrar simultáneamente su potencial y al mismo tiempo volverla un meme, entonces podría llevar a las personas hacia su otra música más seria. Usó la aplicación de Photobooth en su computadora portátil y una hoja pegada a la pared como una pantalla verde. La inspiración para la canción provino del mismo atuendo que llevaba en el video. Doja había comprado el atuendo para su próxima gira y se lo estaba poniendo para sus fanáticos en un en vivo en Instagram cuando decidió que sería divertido grabar una canción completa sobre querer ser una vaca. No fue realmente algo tan calculado como parecía, era más bien solo por diversión, pero funcionó y lo hizo a lo grande. La canción recibió halagos de Chance the Rapper, Katy Perry y Chris Brown y el video actualmente tiene más de 67 millones de visitas en YouTube. Pero rápidamente después de su ascenso a la fama aparecieron algunos haters ansiosos por atenuar la luz de la nueva estrella brillante de internet. Como suelen hacer los guerreros de la justicia social fueron y encontraron algunos tweets antiguos de Doja que no la dejaban muy bien parada, ya que usó lenguaje homofóbico en los tweets que publicó cuando estaba en la preparatoria. Pero su respuesta a la controversia es lo que finalmente emperó las cosas, ya que usó el mismo lenguaje por el que fue criticada varias veces dentro de la disculpa. Esa fue una estrategia audaz que realmente no valió la pena. Y aunque internet trató de cancelar a Doja, ella siguió sacando buena música. Una cosa que es significativa es que no puedo usar las redes sociales tanto porque no es divertido. Es un poco repetitivo, es hermoso porque hay mucho amor, pero tanto como hay amor, hay un montón de mobs y cosas así. Y en 2019 se encontró con uno de sus mayores éxitos uniéndose a Rico Nasty para la canción Tia Tamara, y ahora tiene más de 39 millones de visitas en YouTube. Lanzó una versión de lujo de su álbum de 2018, Amal, y en 2019 lanzó Hot Pink y continúa en gira y creando música nueva. Y el resto de la historia, bueno, pues supongo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende esta rapera, porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal, prendiendo la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!